No juzguéis para que no seáis juzgados. Fue la expresión que dijo el gran maestro llamado Jesús. Jesús describió esta palabra de una manera muy poderosa. No juzguéis para que no seáis juzgados. Parece que en nuestra vida el hombre suele hacer este papel que no le corresponde al hombre. En realidad, todos los puestos le quedan excelentes, pero el de ser juez, el hombre como que no encaja. Porque tenemos jueces y fiscales infiltrados dentro del pueblo de nosotros. Es decir, que la gente está simplemente para juzgarnos, para señalarnos, para hacer cualquier cosa. Pero a veces nosotros en nuestra vida tenemos la mala costumbre de ayudar a otro. Y esos mismos que ayudamos son los mismos que nos destruyen a nosotros mismos. Pero nosotros no sabemos quiénes son los judas hasta que nos dan el beso. Y saben algo que a veces la gente tratan de hundirnos. Porque a veces tú sueles de ser demasiado bueno y a veces tú ayudas a esa misma persona y a veces le das tu propio pan de comer. Pero la gente siempre son malagradecidos. Son muy malagradecidos. Y enfócate en esto en lo que te voy a decir. A veces lo que nos juzgan a nosotros mismos son aquellos que están al lado de nosotros mismos. Porque a veces caemos y nos sentimos mal, pero pensamos que alguien de los que hemos ayudado no estén de la mano. Simplemente no extienden el pie, pero para hundirnos más. No entiendo esta mala costumbre. No confíes en las personas. Que cualquiera puede ser tu juez. Te hablo tu hermano Johnny Joseph. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Invencible para que seas parte de nuestra familia. Y puedas ver cada video que subimos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Para que puedas ser parte de nuestra familia Invencible. Oh, Jesus. Oh, Jesus.